buenas hace unos días sabéis que subió un vídeo que iba sobre la jerarquía en los campos de concentración alemanes os voy a dejar por aquí una etiqueta por si queréis darle y tenerlo en la pestaña pero hoy vengo a traeros algo que creo que es un vídeo bastante currado que ha costado dinero y que creo que es muy interesante muy personal y que creo que os va a interesar incluso si no os gusta la historia hace unos días bueno conseguí esto vale esto es un material muy delicado que son seis cartas de un prisionero de guerra en un estalaje en un campo de concentración paramilitares en concreto este era el estalaje 1b que se encontraba en la actual polonia y bueno pues tengo aquí seis cartas voy a enseñar las de cerca vale para que veáis el formato que tiene bueno pues como os he enseñado tengo seis cartas distintas vale pero voy a centrarme en una en concreto que va a ser esta que es del 2 de febrero del 41 voy a enseñar cómo es es una carta que venía ya preestablecida de donde pone y es que hacen en post que es correspondencia de prisioneros de guerra va dirigido a en este caso sería la mujer de antes del aire no pone el hombre simplemente pone madame antes esta es la sección o ciudad que en este caso es parís 6 astrase es calle d'anguilm 83 en francia y él está firmado por los seguidores en la parte de atrás pone de parte de quien que en este caso sería entre el aire el prisionero número f 44 993 y luego el lager beso fund que es el nombre del campo desde donde sale esta carta sería está la 1b bueno pues el formato de la carta era prácticamente para todos los prisioneros igual como que es una carta que se abre vale se abre con una solapa y en el interior para escribir esta es la más legible la que vamos a traducir para que veáis de qué se hablaba la marcada diseñada por él está la 1b que 39 os hace el sensor 39 por así decirlo y una de censura número 39 y después de que veáis estas cartas vamos a traducir esa para ver qué es lo que lo que decía atrae a su familia o a su mujer o a su hermana y vamos antes a ver qué era un estalag y era el estalag 1b bueno como recordaréis habían dos tipos de campos vale ser los tipos de concentración y los tipos de masacre en este caso estaremos hablando un estalag había miles y miles de estalag que eran campos que reunían a prisioneros de guerra de todas 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 las nacionalidades inimaginables y bueno el el motivo era pues reunir dentro de una seguridad y de un respeto a los prisioneros de guerra cierto es que hay que decir que el modo de vida no era igual en un estalag que en un campo de exterminio había muchísimo menos mortandad en los estalags pero no dejaba de ser un sitio bastante infernal para los soldados además dependiendo de su nacionalidad eran más o menos respetados siendo los americanos por ejemplo los más respetados y los rusos los que más masacraron de nuevo por organización o el tipo de utilización de la psicología nazi que era eliminar cualquier distintivo personal quitar de personalidad al prisionero tanto a los prisioneros de guerra como a los judíos se les quitaba su identidad y se les daba un número se les daba el denominado es que no es marque o en inglés se llamaría doctor vale que era pues una chapa de identificación que detenía tu nombre tú tu número de prisionero que se sería en ese momento pasaría a ser tu nombre como tal y arriba pues tenía un campo en este caso pues sería el instalag 1b había muchos tipos de instalag dentro de los instalag habían según los nombres que son alemanes y ya no me acuerdo tenías unos para aviadores otros para infantería otros para oficiales comandancia etcétera etcétera cierto es que las investigaciones que he hecho respecto al instalag 1b creo que el instalag 1b según está marcado en el año 42 era para reclusos de aire polaco sobre todo franceses bosneos checos americanos franceses pero concretamente eran de aire debo adelantar que la carta no pone nada al respecto de ello y tampoco puedo deciros nada sobre andré de la g dado que parece ser que es un nombre bastante común y en he encontrado tres o cuatro referencias las cuales no he podido cotejar con la historia de la carta pero bueno vamos a seguir bueno y voy a leeros la carta vale voy a traducirla gracias a una persona muy importante para mí que me ha ayudado muchísimo a traducir esto porque no era fácil la ortografía buena pero la caligrafía pese a ser muy bonita es bastante complicada de interpretar y sinceramente el vocabulario era muy o sea era un francés pero antiguo para así decirlo así que no me llamaba de aquella manera pero bueno hemos podido sacar esta pequeña carta y voy a leeros la con esa voz en off que domingo día 2 de febrero de 1941 mi pequeña adorada mujer estoy muy feliz de estar de nuevo contigo de saber de ti hoy para poder darte noticias mías aunque son siempre las mismas espero que tu salud sea buena y sobre todo que seas paciente y que cuando te sientas triste mi amor pienses que tu pequeño marido te adora y que piensas sin cesar en ti sé que la espera y el tiempo es largo mi tesoro pero ten coraje llegará el día en el que esté de nuevo cerca de ti por mucho que nos separemos de nuestro querido amado hogar todavía no hay noticias no lo entiendo al igual que de padre ni una sola palabra espero que nuestro esfuerzo haya valido la pena y que no le hayan atrapado y espero que no haya entrado en cólera nuestra madre ojalá la puedas abrazar y cuidarla bien por mí acompáñala también espero que tus padres estén bien y que tu madre no esté preocupada pero que el trabajo siga funcionando y que les mandes un afectuoso saludo y muchos besos de mi parte yo trabajo con la compañía aunque el trabajo es aburrido monótono aunque es siempre lo mismo y trabajo desde la mañana hasta la noche esto hace que impida tener la cabeza llena de pensamientos malos de soledad o de vacíos como deseo volver a tener una carta tuya debo volver a las barracas se despide tu pequeño marido que te ama y que no deja de pensar en ti y en tantas cosas manda un abrazo de mi parte a nuestras familias firmado con estas cartas hay que tener una cosa bastante clara y es que estas cartas estaban supervisadas por el organismo del reich los nazis tenían como costumbre obligar a que los reclusos escribieran ciertas palabras o ciertos términos dentro de la carta por ejemplo podríamos decir que en este caso la carta diría que está en buena salud y que está trabajando eso es por lo general lo que tenían que poner en cada carta también tenían prohibido decir su lugar quiere decir su sitio exacto no podían hablar de términos extraños y fuera de lo corriente que pudiera interpretarse como algún tipo de pista hacia la resistencia algún tipo de pista hacia el ejército al que pertenece por eso las cartas de este tipo son escuetas y contienen muy poca información concreta veréis que es algo pues muy 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 generalizado aparte de también decir una cosa como curiosidad de estas cartas como he dicho esta es la más legible nos hemos tirado horas traduciéndola pero haya hay una cosa en las cartas que a mí me chirría un poquito y es que hay una de las cartas que se escribió en marzo del 41 el 13 de marzo del 41 sin embargo el sello de disposición de la carta es de marzo del 42 lo cual quiere decir que hubo una de las cartas al menos que hay pruebas fehacientes de que llegó un año tarde imaginaros la angustia de la familia cuando está un año sin recibir carta alguna del prisionero además se le podía enviar correspondencia de vuelta a los prisioneros pero claro nunca había garantías de que llegara y nunca había garantías de que llegara todo lo que se enviaba o que simplemente la censura no parara esas cartas bueno pues llega al fin este vídeo yo os prometo que de estas seis cartas hemos traducido una pero intentaré traducir alguna más para saber que más hay de la vida de André de la G y deciros que este tipo de vídeos si os ha gustado comentarlos son vídeos que cuestan mucho hacer porque como sabéis a mí me gusta manejar información real me gusta no no me gusta bajarme una imagen de una carta que dicen que escribió alguien no me gusta tener la carta en la mano saber que es original saber que lo que dice es verdad saber que lo que pasó es realidad la historia de donde estuvo y hacer posible encontrar información sobre el prisionero en concreto ya os adelanto que hay más cartas de otras personas de otras nacionalidades y que bueno que próximamente lo los iré poniendo si os gusta este tipo de vídeos lo mejor que podéis poner un comentario diciendo lo que os ha parecido alguna idea si queréis que mejore algo y también pues si queréis apoyar darle a like suscribiros y si alguno quiere tiene la cuenta de paypal para ingresar algo dinero con el cual compro estas cartas muchísimas gracias a todos un besazo y nos vemos en el siguiente el siguiente